5 tenemos a otro decidor magistral en Santa Fe y que es nuestro amigo Mario Cáfaro. Hola Marito, ¿cómo estás? Buen día. No, por favor, decidor no, no me animo a estar. Vamos que usted puede, vamos que usted puede. No, no, no me animo, no me animo. No me animo, ¿cómo estás? Bien, 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 por suerte. Bueno, cada vez los tiempos se acortan más para las grandes definiciones y todavía hay bastantes incertidumbres, ¿verdad? Sobre el panorama de la provincia, el panorama electoral. Sí, hay muchas incertidumbres todavía, más allá de que, como decís vos, el tiempo se acorta. Creo que tenemos, después del fin de semana que pasó, algunas certezas más de que va a haber dos grandes grupos electorales, donde están, bueno, ya sabemos, el PJ con ocho o nueve partidos, con la novedad de Ciudad Futura, el resto no es novedad, me parece. Pero Ciudad Futura solo en Rosario. Sí, sí, pero, o sea, a ver, no está cerrado definitivamente, está avalado todo. Y esto hay que esperarlo de otra chica, ¿no? No descartéjete en toda la provincia. Que tampoco la fuerza de Ciudad Futura, no solamente en Rosario, es una otra ciudad. Exacto. Que hubiera un posicionado, digamos, no es tanto tampoco el desarrollo territorial que tiene, con todo el respeto. Sí, 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 sí. Y, bueno, y el Congreso de Unidos, del Socialismo y de todos los partidos, que dejaron esta alianza que se presentó oficialmente el martes, es decir, tenemos para la provincia de Santa Fe, para la disputa de la gobernación, dos alianzas grandes. Creo que es el primer dato que se corroboró en la semana, ¿no es cierto? Donde ahí todavía me parece que faltan algunas definiciones de candidatos en esa alianza. Sí, pero, perdón, una sola preguntita. Viste que Esper ahora se sumó a Juntos por el Cambio. ¿La representación de Esper es solo en Buenos Aires o también en Santa Fe tiene? Mirá, acá tuvo algo que algún grupo, creo que ahora ya está en Unidos, creo que era el partido Unic, algo de eso. Ah, está bien, está bien. Ay, fíjate, fíjate que hay algunos, a ver, no me acuerdo los nombres de algunos partidos que integran, pero que tienen que ver, tienen su base ahí en seguirlo a Esper, y que fueron por afuera en la provincia de Santa Fe en la última elección y que cada ocasión lo van a acompañar. Claro. Pero no es más que eso, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, yo te interrumpía cuando vos decías definiciones. No, no, no. Y digamos que en ambas alianzas, para la carrera del gobernador, a ver, en Unidos tenemos seguro la certeza de que Pujaro va a ser candidato y que Clara García va a ser candidato, y todos suponemos que Carolina Lozada va a ser candidata, ¿no es cierto? Sí, sí. En el justicialismo, que ya tiene nombre todavía al frente, hasta ahora tenemos anotados a Mirabel, a Gusato, a Clary y a Toñoli, y la gran incógnita es que va a ser Lewandowski, me parece. Otra cosa, de ahí no voy a ver, es decir, con los nombres que pedís, de ahí sale el próximo gobernador. Y sí, y sí, a ver, voy a esto, seguime vos y corregime, por favor. Yo mirando veo que Carolina Lozada no le queda otro remedio al haber llegado hasta acá que ser candidata gobernadora. En el caso del peronismo, Lewandowski no creo que se quede en su casa, más allá de que tenga todavía, creo que cuatro años como senador, porque si no juega en esta, se le complica cualquier futuro. Si viene para la intendencia, me parece que va a sentirse contrariado cómo se siente Carolina Lozada, internamente. Ellos saben que hay cosas que hay que hacer en política, pero me da la sensación que ambos, fíjate vos, y ambos son periodistas en su esencia, me parece que en su fuero íntimo, ni Carolina Lozada quiere ser candidata gobernadora, ni Lewandowski quiere ser candidato intendente. En el caso de... es mi sensación, mi percepción, esto no es información, es poner en la oreja de tantas charlas que uno tiene con quienes son los protagonistas. En el caso de Lewandowski, siempre, cada vez que he podido charlar con él, me vengo con la íntima convicción que quiere ser candidato gobernador. Viste, y eso lo sabes más a vos, y ahora voy a vos, de las charlas que ha tenido, creo que con la vicepresidenta, con el propio Perotti, pero, Perotti, ¿le soltaría la mano a Mirabella hoy? Bueno, creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Creo que esa es la gran pregunta. Y después del discurso de ayer de la vicepresidenta, ¿te da algún rol en el justicialismo, en el armado peronismo, en el resto del país? ¿Se meterá en el interior del país? Mira, ahí también te hago un, pongo un paréntesis. Me parece que a la vicepresidenta le pasa como a Macri. Han renunciado ambos a hacerlo, pero no, pero no a protagonizar y a tratar de tener la lapicera de la acción. Claro, claro, porque saben que no tienen, o sea, les queda esa lapicera. Yo creo que carecen de votos para llegar a lo que aspiran. El único que tiene que ser es presidente, ¿no es cierto? Lo único que puede aspirar es ser presidente. Entonces, la gran pregunta es, Cristina, ¿va a opinar sobre el armado de Santa Fe? ¿Por qué Lewandowski se reúne con Cristina? A ver, contestando lo tuyo, o sea, Lewandowski no creo que a Cristina le interese que se hable de la intendencia de Rosario, o ser protagonista de una elección de intendencia de Rosario. No, para mí lo que cuenta es tratar de ganar la provincia. Después, bueno, se arrima, se arrima Zuckerman junto con Ciudad Futura, que me dicen que, al menos el sector dice que los números que ellos manejan internamente no les va tan mal. Tienen que competir con un Pablo Hapkin que va por su reelección. Sí, sí, sí. Por eso digo, a ver, yo creo que todos, todos los que nombramos, es decir, y si querés también podés sumarle a Escarpín, que en caso de que no sea Lozada, será Escarpín el candidato del sector. Ahí te paro, ahí te paro, ahí te paro, porque esto sí es información. Si Lozada no va, va Hapkin, ¿eh? No va por la reelección. No sé, no sé. Está bien, no voy a entrar en una discusión con vos. No, no, cada uno tenemos nuestra fuente, o sea que doy crédito también a lo que vos decís. Pero bueno, sumarle a Hapkin también, sumarle a Hapkin. Van a estar todos el lunes en la legislatura. Claro. Van a estar todos sentados el lunes en la parte central de la legislatura, escuchando el último discurso de Perotti, que debe ser el más doloroso para un gobernador. Sí, claro, claro. Porque tenés todos los leones ahí, no sabemos, están todos los pichones de leones ahí, no sabemos cuál va a ser el león, o la leona, pero los tenés sentados a todos enfrente. Algunos me dijeron, Mario, que no sería de descartar, como para bajarle un poco el tono al último discurso del gobernador, que Lozada, en la escalada de la legislatura, diga, voy a hacer, pero no lo sé. Bueno, sobre eso me dijeron que hay algún grado de negociación con el gobierno para que eso no ocurra. Ah, ah, viste, pero era una idea, ¿no? No, 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 no es una idea, es un dato que está dando vuelta. Sí, sí. A ver, pero también está dando vuelta algún discurso duro de Perotti, que haría que, bueno, alguno se vaya. ¿Alguno de los candidatos a gobernador? Sí, o los propios legisladores. Ah. Uy, ¿cómo está todo? No, 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 el clima no está bien, el clima no está bien, hay, bueno, pedido de varias pantallas dentro del recinto de la Cámara de Diputados, afuera, para mostrar obras, para mostrar más que palabras, para mostrar. Así que, en este clima es el que, donde se va a presentar Perotti, ya te digo, pero con todos los que aspiran a ser, enfrente. Los que ya dijeron que quieren serlo, y los que todavía están dudando, van a estar todos allí, porque es la cita máxima, digamos, de la provincia como república o como institución democrática, ¿no? Claro, estarán todos ahí enfrente y dirán, y yo voy a ser el próximo, el que esté ahí. Y bueno, uno de ellos va a ser el próximo, indudablemente. Indudablemente porque creo, y además el discurso le va a servir a Perotti para poner en marcha la campaña del oficialismo. Claro. Vos mirás, ¿quién será el oficialismo? Bueno, o desde esta base la que partimos, de la que va a partir él o los candidatos que tenga el oficialismo, que como bien decís, ¿será Mirabella, que tiene el libro, o será Levandó? Tengo una pregunta. ¿Mirabella escribió otros libros? Aunque yo sepa, no. No, 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 porque la publicidad habla de un nuevo libro o algo por el estilo. No, no, pregunta ahí, por ahí se me podía haber pasado. Bueno, hay una publicidad de Perotti que habla, Omar Perotti hizo la ampliación de la planta potabilizadora de gas en Santa Fe. Sí. Y la planta potabilizadora, la apertura de ofertas, la apertura de obra, la misma se va a ver con Fernández porque la paga la Nación. Y la obra hoy está paralizada por falta de presupuesto. ¿Viste cuando a veces te compras? Sí, sí, te compras un kilo. Ah, era una palabra que no tenía que decir. Es un aviso que me parece que los publicistas deberían mirarlo con detenimiento, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, bueno, entonces estamos todos ahí viendo, ¿a qué hora va a ser a las 12? A las 11, suponemos que sí, anticipa un discurso largo, largo. Tengo una pregunta. Es el final, es el final de la tarde. Tengo una pregunta. ¿Sería de la partida de la lista de diputados Rodena? Porque la veo otra vez al lado del gobernador. ¿Te acordás que hubo un tiempo que no aparecía? Aparentemente hay un acuerdo con ellos que sería la 2 de la lista de perotis. Ah, ah, listo. Ya me cerró todo. Listo. Que no sería el acuerdo de Nes. Claro. La que igual ya dice gobernadora. Y sí, y sí, y sí. Es decir, el acuerdo contra Ferri. Claro. Y diría en este caso un acuerdo con Perotti. ¿Y qué otros nombres se dicen? Uf, hay muchos. No, bueno. Pero, a ver, ahí todo dependerá de aquel sueño de Perotti de tener 28 propios para conducir a la oposición desde... Para conducir el bloque y marcar la agenda del gobierno, sea justicialista o de la oposición, me parece que eso es una utopía. ¿Por qué? Porque hay varios sectores de justicialismo que dicen, no, nosotros vamos a hacer una lista, vamos a tratar de llegar a la legislatura. La que se llama Cachimacarine, Luis Nubeo, bueno, Bursato, La Grita, todo lo demás. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Mucho quiero repetir. Digamos, y el tema es de esta legislatura, la que viene, mejor dicho. El Senado va a tener pocos cambios, habrá un nuevo nombre. Pero los diputados, ahí sí entran a jugar los extremos de la izquierda, la Pilei, la Nata, todas estas cosas. Claro, claro, claro. O sea, ahí, mirá, yo te diría, cuando tengamos los candidatos de gobernador, pero vamos a decir blanco o negro, porque uno de los juegos va a ser, no hay mucho... Pero luego, la elección más interesante va a ser en la Cámara de Diputados, porque es la que permite mayor interiogeneidad, y porque los senadores están muy firmes y... Claro. ...pocos apuestan a que haya un cambio profundo. ¿Volverá el senador, ministro de Acción Social, a ir por la senaduría? Sí, 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 sí. Mirá, se queja permanentemente al actual senador. Dice, Capitani parece más un senador ministro de San Jerónimo que un ministro de la provincia, que está todo el día llevando posada a San Jerónimo. Es la queja que hace el actual senador. El senador de Diana, ¿no? El senador que es el senador de San Jerónimo. No, no, sí, Capitani aspira a eso. Creo que Capitani está cuestionando cada asesor que le dijo que la compañía María Juana Bielsa como... Claro, sí, sí, sí. Hoy casualmente estamos a cuatro años de esa elección donde... Creo que le ganaba a Bielsa a la interna. Mirá, mirá. Estamos a cuatro años de ese dato, y en uno de los datos de ese día, fue el triunfo de Hapkin sobre Guizard. Claro. Que dejaba después de 28 años a socialismo sin candidato de intendente para la elección. Sí. Un Hapkin que a las tres y media de la mañana tuvo que pedirle a Guizard y le salga a admitir la derrota. Sí, sí. De su candidata. Sí. Estamos a cuatro años de ese hecho, ¿no? Así es. Bueno, querido amigo, tendrás que juntar paciencia en lo personal y, en mi caso, a través de los medios para escuchar el discurso del gobernador. Sí, uno más. Sí. Uno más. Uno más. Sí, 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 sí. Ah, y después del martes parece que habrá algunos reajustes en la segunda línea de gabinete. Ah, ¿sí? ¿Por ejemplo? De gabinete. No, no. Ah. Ah. ¿Está? Ah. ¿Está? Mira. ¿Por qué las segundas líneas, digamos? No, 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 no tengo certeza de que cambian un ministro, es algo que uno quiera hacer parte de partida. Sí, sí, sí. O quiera hacer franas, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Pero, digo, sé de otros cambios que se van a producir, no nos matemos por la primicia. No, 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 por supuesto que no. Bueno, estaremos expectantes. Muchísimas gracias, como siempre, querido amigo. Un beso enorme. Un beso y nos hablamos cualquier cosa de la semana. Sí, obvio, obvio. Claro que sí. Gracias. Bueno, nuestro querido amigo Mario Cáfaro, desde Santa Fe. Gracias. 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 Gracias.